Muy buenas amigos de YouTube, el día de hoy no planeaba hacer un video, pero pues acabo de ver que hay como una feria o algo por el estilo de este lado y es que ya está empezando a llegar la primavera, el clima está empezando a volverse bastante agradable, créanme, por ejemplo, todo esto que ven aquí en el invierno se convirtió de nieve varias veces, por allá vemos que va un camión de turismo, están pasando muchas cosas que nunca había visto porque esta es una sociedad estacionaria, que se mueve de acuerdo a las estaciones, a las temperaturas que hay así que chequense, miren, ya están ratoñando algunas flores, se está poniendo verde el pasto y hay algún festival de algún tipo por acá, así que ahorita vamos a checar de qué se trata pues ya estamos aquí en la valla, hay como un food truck, hay varias carpas y hay lo que parece ser como un concierto de rock o algo por lo parecido ahorita vamos a tratar de ingresar para ver de qué se trata ya estamos caminando hacia la entrada y me ando comiendo unas galletas que agarre de la posada ahorita voy a ver qué pedo muchas gracias bien, gracias todas las cosas, tienes que hacerla? muchas gracias 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 Pues sí, la entrada era gratuita y se ve que esto apenas está comenzando así que vamos a ver qué hay por aquí. Amigos, me acabo de encontrar con este puesto que lo único que hice fue tirar esto y me dieron un vaso gratis. Este evento está chido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tyler. Mi nombre es Tyler. Aquí estoy con Tyler. Me regaló un vaso. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Pues es como un festival cultural o de ese tipo de vibras. Ya me dieron unas barritas, ya me dieron un vasito y vamos a ver acá de qué se trata el concierto. No. 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 Regresamos al evento, a las fiestas de Albuquerque, pero ya se hizo la cola muy larga y ahora vengo con mi roomie, Daniel, di hola, este es el vato con el que ando viviendo en este tiempo que he estado aquí, es buen pedo, de repente se le va el pedo pero es buen pedo. Como ven amigos, la cola ya se hizo larguísima, ya está llegando más banda al evento, más banda gringa y chilanga también. Ya se puso bien loco este pedo, me siento como que estoy en medio de Acapulco Shore o una madre así, acá el típico norteamericano de la fraternidad, acá todos bien mamados con sus camisas, acá con la onda cool y esa madre, está loco amigos. Dice que no quiere meterse en pedos y yo tampoco, así que mejor dejamos de grabar. Bueno pues ya logramos pasar, aquí están algunas amigas de Daniel, y vamos a ver que tal se pone este evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita ya va a empezar lo bueno, se ve porque ya se está agregando un montón de gente aquí. Dice fiestas 2019 en la pantalla, hay gente con disfraces muy locos como estos dudes que están acá atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sony! ¡Hands up! 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 Pues ya para terminar el video vamos a entrevistar a las amigas de Daniel ¡Hands up! Hey, what's your name? Ibania What's your favorite theme about this festival? Uh this what? About this festival I've been to the Stam I don't really like it to be quite honest Okay Do you have some messages from people of Mexico? Uh Pick better taste in music It make it rare Your name? Mary Do you like this festival so far? Oh no Ah, Will, do you have some messages for the people of Mexico? Uh, I guess the Americans are okay. They're kind of weird, but yeah. Yeah. I don't know about that. Uh, Will, thank you very much. Yeah. Hey, hey. Do you like this festival? No, the music song. A message for the people of Mexico, anything. What? A message for the people of Mexico? Yeah, a message for the people of Mexico. I can say that I'm a nigga. Like that guy that's so sweet. I'm a bitch. Bueno, amigos, ya me fui del evento. Ya no pude grabar el final, como salíamos, porque estábamos acompañando a las amigas de Denial a su carro. Pero espero que les haya gustado este video y suscríbanse para más contenido sobre la vida aquí en Estados Unidos, en Albuquerque. Y esto fue Miras el Miro. Si tienen tele, ahí nos vemos.